Gracias a Yoseli Escobedo que nos traía información importante desde el equipo. Vamos ahora con Jennifer Cerecida, adelante Jennifer. Muchas gracias Fati, vamos rápidamente en vivo hasta San Isidro a propósito del lanzamiento del Aguabus Ana. Noelia Sabachi nos tiene todos los detalles. Noelia, cuéntanos, buenos días. Gracias compañeros, muy buenos días. Estamos desde San Isidro para mostrarles una alternativa muy importante que busca sensibilizar a las personas con respecto al consumo de agua. Estamos viendo el Aguabus, este vehículo bastante interactivo que lo que busca justamente es dar información con respecto a las buenas modalidades de uso de agua que se debe tener en cuenta, no solamente en el interior de las viviendas, sino también en la cuenca. Vamos a ingresar entonces a este bus. Muchas gracias. Acá tenemos a Salagotita que nos está dando la bienvenida compañeras. Vamos a subir por aquí. Vamos a subir, está un poquito alto el escalón para mostrar las alternativas que tenemos justamente para poder explicar. Vamos a ayudar a nuestro compañero Antonio Pantoja con la cortinita. Ahí está, estamos subiendo entonces. Ya ingresamos al bus. Estamos entonces con el ingeniero a cargo, el S, Antonio Tamariz, representante de la Autoridad Nacional del Agua, que nos va a explicar principalmente la maqueta. Lo que primero vemos es lo que nos llama la atención y por supuesto seguramente bastante de los chicos que vienen a este Aguabus es la maqueta, ¿no es así? Sí, en efecto. Bueno, con esa campaña de Cultura del Agua que la Autoridad Nacional del Agua permanentemente la desarrolla, en esta oportunidad lo que queremos es destacar que el agua viene de una cuenca, estamos nosotros viviendo en una cuenca, el agua no viene del caño, sino recorre toda una serie de aspectos hasta llegar a nuestras casas. Por ejemplo, en esta maqueta nos muestra desde las nacientes de la cuenca, donde el agua a través de la lluvia, del deshielo, viene por los cursos de agua, pero a su vez llega a infraestructuras que ya nosotros, que el hombre los ha hecho, para producir energía, para poder regular la cuenca, pero también en la parte alta tenemos forestación, tenemos ciudades, asentadas en la parte alta, media y baja, tenemos todas las vías de comunicación que podemos ver allí. Lo importante también es que tener en cuenta, por ejemplo, hemos estado en zona de... Tenemos todas las vías de comunicación que podemos ver allí. Lo importante también es que tener en cuenta, por ejemplo, hemos estado en zona de emergencia nacional, en realidad, debido a la caída de huaicos y las constantes lluvias. ¿Qué pasa justamente cuando en las viviendas se colocan en las quebradas? Bueno, en efecto, aquí también esta maqueta tiene las quebradas, tanto en la zona media y en la zona baja. Vemos allí algunas poblaciones que se han asentado respetando la quebrada, es decir, haciéndose un espacio. Pero como aquí también podemos observar... Este es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Exactamente, en la zona baja, donde como frecuentemente no llueve, nos asentamos en plena quebrada. Y lamentablemente, cuando se dan efectos o fenómenos como el Niño Costero, donde llueve en las partes bajas de la cuenca, estas quebradas se activan y dañan y se llevan todos estos centros poblados. Eso queremos compartir con la población para tomar conciencia de cómo también... Y dañan y se llevan todos estos centros poblados. Eso queremos compartir con la población para tomar conciencia de cómo también tiene que ser nuestra relación con la cuenca. Ingeniero, también tenemos buenas y malas prácticas al interior de la cuenca, ¿no es así? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, en efecto, a través de una serie de imágenes, lo que nosotros estamos planteando acá son actividades adecuadas como también las no adecuadas. Por ejemplo, aquí destacamos todo lo que es el programa Sierra Azul, que está promoviendo el Ministerio de Agricultura, donde, por ejemplo, hacemos una serie de represas, reservorios para poder hacer un riego adecuado, forestación en las partes altas, andenes, zanjas de infiltración, es decir, una serie de actividades para poder sembrar agua en la cuenca. Pero a su vez, también, cuando vamos bajando en ella, en los centros poblados tenemos, por ejemplo, las malas prácticas y las buenas prácticas también. Como, por ejemplo, en algunas ciudades, algunos centros poblados, tenemos rellenos sanitarios donde disponemos toda la basura. Pero también en las malas prácticas, tenemos y tomamos al río como un botadero, es decir, echamos directamente allí y ahí también tenemos que reflexionar en estas prácticas. Por supuesto. Ahora tenemos también las buenas y malas prácticas, pero al interior de los hogares, ¿no es así? ¿Qué es lo que se tiene y no se tiene? Sí, en efecto, queremos llegar a través del AguaBus a poder, por ejemplo, ver todo cómo es que usamos el agua en nuestros hogares para los alimentos, para lavar los alimentos. Por ejemplo, también en cuanto a la contaminación en los hogares que tenemos con los aceites, cómo es que no debemos echarlos al desagüe, sino hacer que el agua, este aceite pueda ser tratado de manera que no pueda llegar a los cursos de agua dañando a los peces y seres vivos que están en ella. Lo que se tiene que hacer es arrojarlo a la basura, entonces, el aceite. Exactamente, es tratar de que con compaños, con una serie de productos, podamos solidificarlo de alguna manera y poder vertirlo en la basura, más no en el... Ingeniero, ahora también hemos llegado a lo que es la huella hídrica, ¿no es así? Que lo que busca calcular es el consumo que hacemos las personas. Sí, efecto, el programa de huella hídrica que maneja la Autoridad Nacional del Agua justamente pretende de que podamos nosotros tener conciencia de cuánta agua estamos desarrollando. Nosotros tenemos un aplicativo, ¿no?, que está también aquí en el AguaBus y que también aprovecho para invitar a la población, puesto que este aplicativo está en la página web en el cual calcula todo el consumo de agua que hacemos en las diferentes actividades. Por ejemplo... Tener los dientes, tomar desayuno... Así es, en el consumo de los alimentos, en cada una de las actividades, incluso de lavar la ropa a través de la lavadora y todo eso. ¿Apróximadamente cuántos litros consume una persona? En el Perú tenemos un promedio de 250 litros de consumo de agua por persona al día. Cuando lo recomendable es de 150 litros... Tenemos que tener 100 litros de más. En realidad, eso nos da una idea de que tenemos que mejorar mucho en nuestras costumbres en relación a la cultura del agua. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias, entonces, por la información. Allí la invitación, por supuesto, a todas las personas para que ingresen a este AguaBus que va a estar en diferentes distritos. Hoy, por ejemplo, para todas las personas de Carabahillo se va a llegar hasta el colegio Los Amiguitos de Inicial, por supuesto. Y así van a realizar recorrido a los diferentes colegios, parques zonales y ustedes pueden acceder a la información ingresando a las redes sociales del ANA. Con esta información, compañeros, le damos paz a estudios centrales. Adelante. Ahí está. Muchísimas gracias, Noelia. Maravilloso para conocer todos los beneficios y cómo hacemos el cuidado del agua, este recurso hídrico muy importante que hemos visto incluso cómo se ha venido afectando recientemente con los deslaces naturales. Así es. Vamos a ir, Jennifer, Fátima, a una pausa, pero vamos a volver con un informe.